A ver, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a bajar el primer turno el mascarero trasco, el segundo. Vamos a bajar el pase a perros este, a ver si lo hacemos. A ver si nos deja el rival hacerlo, va, porfi, edge. Edge, no vas a tener un choque y se lo vas a hacer a esta carta tan mala, ¿no? Podemos hacer la salida, uy, que no me equivoque, que no me equivoque. Aquí. Vamos. Bloquearlo no lo va a bloquear, le tiene que hacer un cut down. ¿Y se lo va a hacer? Puede, puede que se lo haga, yo. Quiero sacar más value, podría costarme uno eso, pero no lo voy a hacer. Aquí necesita cartas muy específicas, aquí lo hemos hecho, le vamos a decir un nice, muy buena, muy buena. Lo hemos hecho, segundo turno, un disfrazarse de estos. A ver si le partimos. Vamos, chico. ¿Tiene? ¿Está preparado? Toma, 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 con side, toma, con side, toma, con side. Oh, yes. Bienvenidos a todos. Hoy traigo al canal una baraja para estándar, una superagresiva que juega las nuevas cartas y está intentando hacer, bueno, varias cosas diferentes. Por un lado jugamos estas cartas, el chivo expiatorio frenético, que es esta cabra nueva que ha salido que es tan loca. A ver cómo va. Tendría que ir muy bien en una monorred, su habilidad es bastante buena porque puede hacer imbloqueable, sobre todo a la otra carta que estamos intentando jugar, la pista escamante. Esta carta, este pescao, es súper agresivo y en una monorred es justamente lo que quieres hacer, atacar siempre. No es como en limitado, donde muchas veces esta carta se vuelve inútil. La han construido normalmente, sobre todo en el mejor de uno, las partidas van muy rápidas. El rival no te lo quiere bloquear nunca y si te lo bloquea muy probablemente sea un error porque es que jugamos muchas cartas de pampeo. Estoy probando esta nueva que ha salido, que da más dos más fero y si te matan la criatura, te crea un 2-2, pues es muy interesante. Y después esta, que la ira de fauces favorosas, que va muy bien en un meta plagado de criaturas que crean fichas de mapas o de comida o de cualquier tipo, ahí les puedes petar el pequeño value que intentan ganar con sus cartas. Y si realmente destruyes una carta potente, como un felestus o algo así, pues esta carta se gana el puesto y el arrollar es enorme, es lo que quieres. O sea, le puedes hacer con esta carta un 2x1 muy fácilmente. Le puedes protegerte el pescado este, matarle su bicho, que arrolle, que pase el daño, petarle otro artefacto. Si quiteamos algún barco de esos que se juegan, de estos que valen dos manás, que es un 3-4, que es raro, pues ahí les partimos. Esperemos que pase esto durante las partidas. Después también estoy intentando probar cosas y más cosas en la misma baraja, porque quería probar cartas nuevas y el potencial sobre todo de esta carta. El mascarero trasgo. Mavera, tú esta carta la miras y todas las cartas de coste 1 están rotas en este formato. Están rotísimas. El chivo este tiene pinta de estar muy roto y se ha demostrado en el limitado que es muy bueno. Después también hay un perro de color negro que también está muy roto. Todas las cartas que valen 1 están muy rotas. Entonces esta, el problema que tiene es que el turno que ataque, que es cuando te interesaría quedarte el bicho y jugar uno de los morphs que jugamos, que ahora veremos cuáles jugamos, que es bastante budget el deck. Pues esto en limitado es más difícil porque ahí te lo pueden matar. Y ni que bajes un morph de segundo turno pues has perdido el bicho. Y entonces eso no es tan bueno en limitado. Pero todo depende, porque estoy seguro que en algún momento habrá algún booster donde sea lo correcto picarse este tipo de cartas y ser súper agresivo porque es que te permite manos de sueño. Si esto es la carta que nadie quiere y bajas 3, o sea, bajas primer turno 1, segundo 2, puedes atacar con todos y ahí bajar toda la mano porque es que esto te permite uno menos lanzar los hechifos boca abajo. O sea, si tú has atacado 3 BFs, puedes bajar toda tu mano de cartas de estas con disfrazarse, con morph. Entonces, una cosa muy potente que quería probar en construido y como he dicho, aquí no es tan fácil que te lo bloqueen porque nos lo podemos pampear los bichos. El rival también al atacar con esto se pensará que jugamos el más 3, más 1 y arrolla esta carta que se juega tanto, ¿no? Entonces, a lo mejor no le interesa bloquear y ahí podemos bajar estas cartas que he escogido las más, budget, las más frikis y es que son buenas y a lo mejor son las mejores y todo. Porque se podrían jugar otras cartas, esa que se gira y hace puntos de daño igual a la fuerza de cada bicho que gire. Esa está muy bien en monorred, especialmente. Pero estas te generan tokens y value, o sea, montones de tokens y de value. Entonces, en una monorred estas dos cartas son enormes. La barja en sí va muy bien contra Turbo Removal, con una monoblack que lo que estoy intentando es matarte a tus bichos porque es que ahí si le giras el pase a perros este, pues ahí tienes un montón de tokens y también con esto te crea más tokens. Además, el token volador puede atravesar a shell red, que es muy interesante. Entonces, lo vamos a probar aquí. Después también un montón de removal. En juego, los cuatro jugar con fuego y ahora los cuatro choques, los nuevos, viejos choques. No está el dibujo que mata al psiquiatra, pero bueno, tenemos a este que también está bien. Entonces, jugamos un montón de chispas para freírle sus pequeñas criaturas que nos intenta bloquear al rival. Tenemos también la descarga de rayos, una baraja que hace mucho daño, mucho daño, muy rápido. Solo 20 tierras. Podríamos jugar la tierra rara esta que te pone dos tokens, que están bastante bien. Lo que, por una rara, voy a jugarla sin raras, ¿no? O sea, por poner una rara, ya la juego budget, la pongo sin raras. A ver si aprendemos, o sea, si sacamos todo el potencial de los pescados, de las cabras, de los trasgos estos, de los tokens, de todo. Y del barn, porque es que puede quedarse el rival a bastante, de tres, cuatro, cinco. Puede estar a siete vidas y freírlo a chispafos. O sea, también puede ser muy interesante este tipo de partida. Y después también jugamos esta carta, el rastreador vengativo. Estoy seguro que esta carta, en el meta correcto, puede partir. Sobre todo porque las afules verdes estas contra Monorred van muy bien, porque tienen un montón de fichas de comida, tienen el uno-uno que gana más vidas y más vidas, siempre tiene... O sea, es aquello que les estás atacando y él todavía está a 20, ¿no? Y qué está pasando. Pues les bajas esto, y ahí, siempre que se sacrifica un artefacto, empezarán a perder vidas. Y es una manera alternativa de atacar su total de vidas. Y su baraja, sinceramente, a lo mejor no puede funcionar sin sacrificar artefactos. Entonces, lo vamos a probar aquí. Espero que el juego nos empareje como ver artefactos, ¿no? El juego funciona así. El Magic Arena. Leerá artefacto, artefacto. Entonces, si nos empareja contra barajas de artefactos, pues ahí le petaremos los artefactos. Y bueno, todavía no tengo el sideboard porque es un testeo de todas estas cartas y a ver cómo va el deck. A ver, esta mano tiene la cabra. Tiene un poco de todo. Un poco de morph. Un poco de chispas. Nos la quedamos. Ah, sí. Si le dais al like, me haréis un favor. Y si no os habéis suscrito al canal, si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros. Bueno, empezamos con la cabra. A ver si son útiles las cartas que tenemos en la mano. No, tenemos también una tierra para poder bajar esto en curva. Coacción. Bueno, ha hiteado, que muchas veces no hitean con las coacciones. Necesitamos encontrar la tierra. ¿Cómo lo quiero jugar? No voy a rechazar de momento, creo. Sí, porque creo que me va a matar esa criatura y prefiero tener la cabra de momento. Ah, a ver a qué está jugando. Ah, bueno, está obligada ahora. Ah, está obligada a coger el choque. No le vamos a dar información y que no creo que la utilizará tampoco. Ahora sabremos si está preparado. Aquí sí que lo voy a hacer. Si me mata la criatura es que está muy preparado. Pero es que no creo que tengamos mucho tiempo. Espero que no juegue a Glissa. Es una carta más. Muy engorrosa. Espero que al jugar verde juegue algún tipo de fichas. Hostia, nos está fundiendo la mano. Che. Qué pesado. Esas vidas son enormes para él. Son enormes. Sí, aquí lo giramos todo. Ah, ¿pueden haber dos? ¿Pueden haber dos sospechosos de estos? Vale, pues es bueno saberlo. Vamos a atacar con todo. No sé si estamos bien o no, porque las carreras con lifelink son muy difíciles. Son muy difíciles, porque es que el otro debería estar medio muerto y aquí nos baja una shell red y nos parte. Lo bueno es que si robamos una chispa empezamos a robar value y más value. Eso todavía no es tan bueno para él, aunque sí, malo no es, está claro. Aquí lo interesante es si queremos atacar con el rastreador este vengativo. Tenemos muy buenos robos. A ver si tenemos fuerte. Eso no es. Eso no es. Sí, creo que lo voy a hacer de esta manera. Me voy a quedar el 2-2. No quiero que muera. Nos va a matar una cabra aquí seguramente. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene countdown además. Puede ser. Hemos tenido suerte que no tenga shell red. Bueno, aquí si robamos una chispa debíamos ganar y todo. Eso no es malo y ahora no creo que pueda bajar a shell red, ¿no? O sí, o todavía está vivo. No lo sé, es muy justo, es muy justo. Ah. Los lifelinkers estos son enormes para él. Enormes. Si tiene removal también estamos bastante mal porque nos mata el 3-1. Hostia, es. Cada vez que me juegan esta carta digo siempre que la juego yo es inútil. Aquí nos parte el juego, ¿no? O cómo lo hace. Sí. Ah, interesante. Sus elecciones han sido interesantes. Aquí nos gana vidas, sí. Es muy interesante. Se ha quedado muerto a una chispa. Me gusta, me gusta su estrategia. Es original pero es un poco arriesgada. A ver, vamos a hacernos un top deck como unos bosses. Sí puede ser. Aquí nos salva, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Necesitamos una chispa, un lightning strike y ganamos. ¿Posibilidades de que pase? Bueno, algunas. Pues nada, flodeados y nada. Confedemos, ¿no? Sí, confedemos. Una lástima esta partida. A ver, esta mano tiene un montón de detrásgos de estos. A ver si nos robamos un morf y hacemos algo con eso. También una lástima en empezar, ¿no? Contra Gravitator con el topo este. Y el Asho. Hostia, tiene una lupa al topo. A ver, que juega... Sí, voy a ser lo más agresivo posible. Creo que estas cartas se van a quedar atrás. Las mascotas estas se van a quedar un poco atrás en esta partida. No tendremos tiempo. Se juega lo que yo creo. Ah, no es lo que yo creo. Hostia, irán súper bien las mascotas, me está diciendo. Tenemos opción. Esa carta es el tipo de cartas que queremos ver. Es el tipo de cartas que queremos ver, sí. Vale. ¿Estamos bien? No lo sé. Lo bueno es que tiene pinta de ser mono blanca o a lo mejor es de tokens. A lo mejor me equivoco. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No, creo que le vamos a fundir. Creo que no tendrá tiempo. Creo que le vamos a fundir porque esta carta es muy lenta y yo contra Monorred me dejo una en el sideboard porque cuando entra cuando todos tus bichos tienen lifelink o sea, si me pone tres contadores de veneno sí que es muy bueno pero en esta situación le hace perder dos vidas por turno. Tenemos removal. Si no juega verde es muy difícil que nos haga a distancia. Ah, eso a lo mejor hay cartas que no me espero en negro no lo sé. Ah, lo bueno es que no tiene buenos ataques. A ver, es super budget. Nos ha emparejado. Hostia, tiene truquillos. Nos va a fundir. A ver, ¿tenemos que vigilar o está muerto ya? A ver, a ver, a ver. Si ataco con todo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ha muerto, ¿no? A no ser que me bloquee el pescado. Lo bueno es que creo que le vamos a fundir. Creo que le vamos a fundir. Voy a atacar con todo. Voy a jugar alrededor de nada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Creo que sí, que lo estamos haciendo bien. Una lástima no poder activar las habilidades estas. A ver a qué hace el rival. Está obligada a bloquear. Curioso que bloquee la cabra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, pues hemos ganado esta partida contra este budget deck. Bueno, eso creo. Si no nos gana aquí como instala, no creo que haya ninguna carta. Oh yes, molto bene deck, molto bene. A ver, a la mano esta es muy fantasy. Si nos hacemos el top deck de nuestra vida podemos hacer un morph gratis. Eso puede molar un montón. perdón. Bueno, le podremos petar los artefactos si no nos sorprende mucho. A ver, a ver cómo va esta partida. Será full verde. Si es a full verde nos podemos guardar esto. No, es a full. Hostia, le podemos petar eso. Ojalá se ponga su contador encima. Ah, ¿debemos jugarlo diferente? No lo sé cómo tenemos que jugarlo. Es muy discutible cómo se tiene que jugar esto. Muy discutible. Por un lado quiero bajar a este. Tengo la sensación de que me va a hacer el 5-5-S. Me espero, pero entonces ganará value con el 5-5-A. Esto es cualquier artefacto, ¿no? Siempre destruye el artefacto. Creo que le tendremos que romper el 5-5. No me gusta que tenga cartas de ganar vida, pero creo que este turno esto es lo mejor. Aunque depende, si nos robamos un morph bajar estos dos sería broker. Pero broker. Sí, voy a ir a por la mejor. No lo sé. Lo voy a hacer de esta manera. No sé, la jugada correcta es complicadillo. Esto es Magic the Gathering. Y no tenemos todavía el morph. Nadie nos asegura que nos lo vayamos a robar. Creo que las vidas le van a poner en la partida, lamentablemente. No lo sé. Aquí lo bueno es que nos ha robado tierra. Lo malo es que seguramente tenga counters. ¿Ninjitsu? Eso sí, no lo esperaba. Ah, pues ahí nos parte. Vale, vale, vale. Ah, no, es un 3-2. Mira, estoy acostumbrado a las cartas de Alchemy. Creo que esto se ha vuelto un 2-4. ¿Puede ser? Ya no sé. Las cartas que Fuerfa tienen, va en serio. Es que lamentablemente no se lo ha puesto al artefacto. Aquí lo que tenemos que hacer es un poco, está un poco marcado por creo que lo hemos de hacer de esta manera. esto aquí todo el día. ¿Cómo lo hago? Creo que he de bajar un bicho porque pone un punto pero es mucho daño por el aire. No sé. Lo voy a hacer de esta manera lo correcto. No sé si hay jugada correcta. Nos tenemos que robar una tierra. Él también está un poco restringido de maná. Somos una monorred pero nos están metiendo unos piños bastante guapos. Lo bueno es que la habilidad de ninjitsu restringue mucho el juego de la gente normalmente. Quiere el value. Interesante. Ah, no. Aquí tiene una carta extra. Lo que le quiero petar es la carta que le da vidas porque le puede meter en la partida. Tenemos que ser más agresivos. Podríamos ser un poco defensivos también. No me desagrada la idea. Lo tenemos que ser. Dos, tres, cuatro. He dicho que no me desagrada pero creo que no me desagrada la idea. Lo voy a hacer de esta manera. No me espero cartas que me suban criaturas a la mano pero nunca se sabe. Si nos sube el pescado pues nos molesta la verdad. vamos a hacerlo de esta manera. Y aquí nuestro plan es bloquear su carta. No sé qué está haciendo. Hostia. Esto no funciona, ¿no? Cuando esa muera este turno crea una ficha. No, no funciona. No se ha partido con su estrategia. Podemos ganar todavía, no lo sé porque ahí hemos malgastado un maná. Necesitamos hacernos un top 10. Metamos tierra. Si tenemos tierra empezamos a tirar chispas y ganamos esta mona full. Eso le puede meter en la partida. Eso lo tenemos que petar sí o sí pero a lo mejor ya da igual. Y a lo mejor tiene más cartas de esas. A ver si tiene un ninjitsu. Muy interesante. Eso nos parte. Hombre, tenemos un turno, ¿no? A ver, a dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No veo la línea. Estamos a tres. Podemos bloquear. A ver. Tenemos un turno más. Puede que sí. No. Ahí baja el bruto, ¿no? Vale, ahí baja el bruto. Vale, vale, vale. Ahí baja el bruto. Mi turno. A ver. No nos lo hemos robado pero eso nos puede costar un maná. ¿Eso es bueno? No lo sé. No lo sé si es bueno. Y si atacamos con... No, tenemos que bloquear con dos. Debemos de petar el... el bruto. Tenemos para bloquear. Estamos bien si hacemos eso. Pero creo que es lo correcto. Estamos a tres. Otro bruto nos mata. Un pampeo de algún tipo también nos mata. Ah, ¿podemos bloquear al bruto? No. Lo voy a hacer de esta manera. No sé lo que es correcto. Aquí come como era de esperar. Hacemos este pequeño truquillo que tenemos. Ahí le matamos su carta. ¿Aquí qué preferimos? ¿Morir a Spellpeed o... o bajar nuestra carta? La experiencia nos dice que es mejor bajar nuestra carta, pero... ¿Estará muerto el otro el siguiente turno si hacemos eso? Creo que necesitamos el más dos más cero, ¿eh? Esta partida... Voy a hacerlo de esta manera. A lo mejor nos ha ganado, pero... ¿Necesita un mapa o otro bruto? No lo sé. Ah. Súper justa esta partida. Nos ataca con todo. Eso no puede ser bueno, pero... Sí. Nosotros bloqueamos. Nos quedamos a uno. Ah. Será interesante cómo lo juega el rival. ¿Hemos muerto? Ninjitsu. Ese ninjitsu no nos hace tres, al menos. Pues no pensaba en el ninjitsu y sí, le he salvado un ninjitsu, la verdad. Ay. Aquí. Nos hemos robado eso. A lo mejor nos ha salvado la tierra, ¿eh? Mi plan es que solo tenga una cosa para devolver la mano. Si tiene dos, hemos muerto. Si tiene dos, hemos muerto. Bueno, muerto. No, no está tan claro. Porque podemos bajar después también el pescado. O sea, a ver, a ver a cómo lo juega. También podríamos intentar bajar un pescado ahora. Si bajamos un pescado ahora, ¿qué nos hace? Counter no puede porque le cuesta un mana más. Tenemos dos pescados, pero nos los puede devolver a la mano igual. Estamos en las mismas. Pero ha de responder él a las dos. Dos, tres, no, prefiero la chispa. Lo voy a hacer de esta manera. A ver a cómo va. Aquí. Le tiro la chispa y después me hace el counter. Creo que me gusta eso. Creo que me gusta, ¿es correcto? Creo que es correcto. Voy a hacerlo así. Le tiro la chispa. Perdemos a Spell Pierce, ¿no? Aquí. Sí, si tienes Spell Pierce más subir a la mano me parte. A ver, a ver a qué hago. A lo mejor me tenía que haber esperado, no lo sé. Ahora de responder. ¿Tienes algo? No, pero eso no funciona. No. Lo tenías que haber hecho antes. Hostia. Vale, vale, me lo ha secuenciado mal. Pero bueno, si teníamos la información ganábamos igualmente con toda la información. Molto bene y la partida súper ajustada, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La baraja esta me ha sorprendido muy gratamente. Puede ganar el segundo turno tranquilamente porque es que psicológicamente el mascarero trasgo este parte, parte porque es que ahí les puedes bajar cualquier cosa y el rival además se piensa que debe ser una rara mítica que no sé si hay algún mor tan potente pero los comunes son muy buenos y incluso es que ni que no te explotará el rival está en una situación que va a perder la partida y si tienes múltiples ya les partes. El pescado este súper bueno, súper bueno, súper bien. El chivo también es bueno. Será curioso de ver cómo se construyen a partir de ahora las mono red. Tienen cada vez más y más opciones. Es muy interesante. Incluso los morfes estos de sideboard pueden ser muy buenos porque el rival en las partidas de sideboard tiene más removal y entonces ponerte este tipo de cartas puede hacer que sus uno por uno sean un turno injugables porque no te los puede avanzar a no ser que se haya seleccionado muy bien las cartas que se pone el rival que es complicado también y bueno ahí les puedes sacar ventaja de cartas y puedes ganar la partida. Entonces las cartas en el futuro las iré probando. También es interesante que el juego detecte que somos una baraja budget y nos emparece contra otras barajas budget. Esto es muy interesante porque es que siempre el encuentro casi todo lo que hace el Magic Arena lo veo como una cosa negativa. En serio que me parece como el otro día estaba probando una baraja de Kuldo de estas de tokens y me empareja contra el Mirror o sea lo mismo juego yo que sé una blanca roja en Alchemy de tokens me empareja contra lo mismo y dices hostia esto está mal hecho esto no tendría que ser así entonces es bueno que alguna vez no se equivoque en ese aspecto aunque también me gustaría probar esta baraja contra barajas normales o sea que se juegan o sea contra las buenas ¿no? porque es que puedes sorprenderles y puedes ganar tranquilamente esas barajas también creo entonces bueno a lo mejor se ha detestado este arma puede ser interesante y bueno nada hasta aquí hoy y hasta otro día ¿no? ¿no?